Después de que el sacerdote lea una bendición especial, creo que van a pasar algunos cursos y luego van a tener una presentación en el salón de actos final. ¿De acuerdo? En este día, cada uno de ustedes es un ente de paz y en sus hogares. Así que cuando ustedes lleguen hoy a su casa, no llegue en modo, díganle a los padres de ustedes lo que hicieron y cómo se han sentido. Y si en su casa ustedes ven que falta un poquito de esa paz, les toca a ustedes contribuirla. Lleguen abrazando a esa madre, a esos padres, a esos hermanitos y al que está al lado, vamos a hacer su vida diferente hoy. Y ustedes van a ver, ustedes ven cómo la gente le apoyó en la calle. Entonces, para el jueves que tenemos Día de la Biblia, supongo que ustedes van a hacer este mismo trabajo, pero con más cantidad y nos vamos al pueblo. ¿De acuerdo? Así que motívense que ustedes estén trabajando uno de los valores más importantes, que es la paz. Y les va a servir para su vida. Para su vida. Yo espero que este momento forme parte de la felicidad de cada uno de ustedes a lo largo de su vida. Les voy a dejar el padre Camilo, para que él le imparta una bendición especial. Y luego, creo que van allá al opulso, porque algunas personas van a trabajar con ustedes. Y después creo que van ustedes a pasar al salón de alto, a trabajar con los estudiantes del cuarto. Creo que tienen una presentación más corta, pero la tienen. Hoy ustedes son los CEPA. ¿De acuerdo? Bien, buen día. Buen día. Acuérdeme que llegué un poquito más tarde, pasa que estábamos en la otra escuela. Y tuve que ir al menos a inyectarme para la miga, pero voy a estar más bien de regreso. La paz se construye en el día a día. No es un ideal por allá, sino que con nuestros actos nosotros podemos ir construyendo realmente lo que queremos vivir. Que esta bendición nos haga a nosotros conscientes de que cada uno de nosotros es responsable de amar, servir, perdonar, responsabilizarse con su rol, en este caso, de ser hijo, de ser nieto, de ser incluso sobrino, ahijado. Y que cada quien saque el odio muchas veces que se quiere abueñar de nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias.